No sé, se me había duplicado ahí una cosa, no sé por qué, un poco extraño, pero bueno. Se me había duplicado, pero bueno, ¿qué pasa? ¿No queréis oír doble al Julio, tío? Yo quiero oírle dos veces, la verdad me apetece. ¡Qué rico la ulti del Tato! Y Palox con los 55 también, muchas, muchas gracias. Tiene su factor que si pagas, pay to fast, exactamente. Pero como no lo veo tan importante, porque realmente también hay RNG por medio y de todo, ¿sabes? O sea, no es ni siquiera como algo relevante, ¿sabes? Es como, bueno, me parece un juego muy casual y divertido y creo que a la gente le puede gustar por eso también. Porque es muy casual, ¿sabes? Porque si te pones a tryhardearlo, que se ha visto canales y tal, que la gente se lo ha maxeado todo y todo eso. Y que bueno, cada uno haga lo que quiera, pero me refiero, es que literalmente les tocan hasta bots porque no hay gente, ¿sabes? Con esa mierda, o sea, imagínate qué locura. Sin pagar vallenitas, sí. Hombre, eso está claro. Ahí, que bien me movió ahí, tío. ¿Qué hace la nubles? Está loco. ¿Muere tú antes, please? Bueno, un poco falso que me haya matado el Thorns. ¿Por qué el Thorns explota si muere el tío? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ¿no debería no explotar? Supuestamente me ha matado el Thorns. Y yo lo he matado a él. ¿Quién ha matado antes? ¿A quién ha salido un inquilante? ¿Qué pensaba que tenía un Thorns y no el Blink? Me he confundido de pavo. Me cago en... Tienes mutis del juego. Uy, sorry, gente. Oh, fuck. Ya está, ya está. Perdonan mi gente, perdonan mi gente. Ya está, ya se oye, ¿no tú? Confundido de tío, bicho. No se compra el Blink ni el Tato. Oye, ¿puedo dar el puto hit del 3? No me ha hecho falta, pero... Qué locura, tío. Es verdad, bicho. Mira cómo estaba pidiendo el juego, ¿eh? ¿Tienes promo o qué? No, no. La verdad es que no. No creo que eso promocione a nadie. Yo creo que tiene bastante... ¿Sabes? Gente ya que lo juega de gratis. Bueno, jodido del creador. Pues eso si me lo dan no me quejo, ¿eh? Te lo digo. No creo que vaya a pasar, pero... A ver, ¿siguientes son? Bueno, no sé. Tengo ciertos números, ¿no? O sea, no sé. Bueno, ya es que no sé qué números tiene el canal nuevo. No creo que tenga 20 milísimos. Sí, me ha creado un puto canal, ¿sabes? Claro, me he creado un canal hoy. Yo qué sé. ¿Qué tanta visita tengo? Pero no lo sé ni yo. A lo mejor lo miras ahora y tienes 10 mil, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Sos famoso, bro. A ver si puedo matar a este tío. Oye, tío. La Nur este no me ha fallado ni una sola... Ni una... Solo impale, tío. Jesucristo el cabrón. Ni un impale ha fallado. ¿Eh? ¿Hasta la cuesta ahí? Ni un impale ha fallado el puto Anur, tío. No, no sé si está. No tengo ni idea. Pero mi pana era el al en la sombra. Alex. Pabila, colega. Pabila. Ves a matar al puto Anur. Avisa, guachi, que tú te escuchas doble en su streaming. Diablo. Ah. ¿Cómo? Tío, ¿tú qué? ¿Que me escucho doble yo? No, yo... Yo me escucho doble. Bueno, ahora lo miro. ¿Cómo lo veo bien doble? Qué random. Ahora lo miro. Ahora lo miro. Julio doble, el otro no sé qué. Todo mal, gente. Todo mal. Ahora lo miro, ahora lo miro. Qué random que soy ya doble, por cierto. Pero bueno, ahora lo... Ahora lo miramos. La otra cosa que está aquí, for sure. Dame un segundito, mi gente. ¿Por qué se oye doble, joder? Yo lo oigo una vez. Debería oírse una también. Pero bueno, ahora lo he echado. Ahora chequeo, mi gente. ¿Está esto para hacer algo? A lo mejor se está mintiendo, ¿eh? No, no. No creo, pero... Raro sería, la verdad. ¿Qué malo? ¿Qué malo? Esta vez tiene los dos de chiming abiertos. Puede ser. No sé. No tendrás tú. O sea, no, no. Él, él. No, no creo, ¿no? A ver. A lo mejor tiene él. Doble y un poco robot. ¿Está quelado? Vamos a matar ya, pero bueno. Finalidad, The Watch. A uno de vida dando vuelta, ¿o qué? A ver, gente. Y se oye dos de este, tío. A ver. A ver ahora, gente. Hola, 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 hola. A ver ahora. A ver ahora. ¿Habla? A ver ahora. Vale, ahora creo que ya te ha muteado bien. ¿Habla otra vez? ¿Hablo otra vez? Vale, ya está, creo. ¿Ya está, no, gente? No sé, se me había duplicado ahí una cosa. No sé por qué. Un poco extraño, pero bueno. Se me había duplicado. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿No queréis oír doble al Julio, tío? Yo quiero oírle dos veces. La verdad me apetece. Qué rico la ulti del Tato. Por sure. He dicho que nos iba a carrear el pavo, tío. Sabíamos todo desde el principio. Sí, sobre todo. No parás de insultarle en el lobby, ¿sabes? La cara B de Gorch. Ya. Cuando está bien off stream, sobre todo. En serio, tío. Dios, como me gusta matar a su de repente, tío. Por la puta cara. ¡Y asco, tío! Que me lo gasten absolutamente todo, tío. Me cago en su puta madre. Ulti de Cerberus, ulti de Anur y su puta prima también en bragas. Imitar a dos muertos. ¡Oh, no! Ulti de... ¡Voy 2-4, tío! ¡En 6 minutos! He muerto en putas cuatro veces ya. Es que no paran de pegarme. Los putos enfermos. Warchi fuera de team de los que te dicen que vuelvas al LOL. Si fuera eso, bicha. LOL. Ni que hubiera jugado nunca, ¿no, al LOL? Si no, te diría que vuelvas, ¿eh? Pero total, en Might. Pero lo digo por tu bien, ¿eh? Hasta que cuando te insulta el Warchi te lo hace diciendo a otro portugués, ¿sabes? ¡Qué asco, tío! No paro de morir. ¡Y sigue aquí el puto Cerberus este retrasado, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿La han metido algún sustain nuevo a la Kali o el pavador se ha enchufado a toda la tienda de campaña? Y me mata al otro, tío. ¡Ay, Dios! A ver, yo estoy pegándole gente sin parar porque estoy stackeando de Stormseeker, pero es que el tío es subnormal, loco. O sea, que me ha llegado a matar. Este Zemo muere, creo. Le han tocado dos healing al uno. Interesante. ¡Uh, qué buena! Le ha esquivado la ulti del Aucoin con Zulpi. Bien, nice. Le he destrozado fácil. No, si voy a reventar, pero si no voy ni mal. Solo que están enfermos, tío. O sea, el Cerberus lleva siete minutos, ocho minutos de partida aquí pegándome, hostias, tío. Como un imbécil. Al cooldown, ¿sabes? Ataca. Ataca, cabrón. Joder, el puto Tanato es con miedo, loco. Encima tenía salto el otro pavo todavía. Y el Cerberus sigue aquí, ¿eh? No te lo pierdas. ¿Está la cuaga ahí o qué? Pues no lo sé. Esta pavo ha tirado bling para llevarme yo el blue, tío, pobrecito. ¡Hasta los cojones me tienes, pavo! Aucoin también, así. Hostia, vaya reboot y le he pegado, tú. Se muerísima, hijo de puta. Venga. Hasta luego. Y el de otro aquí otra vez también. Este ya, este ya. ¿Hacks o qué? Opiniones. ¿Por qué salta para aquí este tío? Me matan, me matan, me matan, socorro. Estoy muerto. Oh, tío. Me ha matado a Ultieniz, tú. ¿Ahorita que es que es un bosser? No, no, pero esta gente... O sea, esta partida es surrealista, tío. O sea, esta partida es surrealista, tío. De verdad. O sea, el Anur, ¿qué coño hace saltando ahí? O sea, nadie lo entiende. ¿Y tú por qué estás contra una puta, Cami? ¿Qué te voy a dar mi puta, tío? ¿Te das cuenta ahora? Me lo he matado tres veces. Me he muerto yo en la primera wave. En la primera no he visto. En la primera, en la primera. Es que estoy cabreado con el puto subnormal de Cerberus. No me estoy a todo, tío. O sea, no puedo con todo. O sea, no puedo con todo. O sea, no te quiero, tío. Así te lo digo, ¿eh? Te voy insultando al pavo. Este no doy abasto, tío. Pero encima mi equipo no ha sido capaz de matar a un Anur a 1 de vida, tío. Joder, es que lleva hacks el pavo que lo he visto. ¿Tú crees que lleva hacks? No sé, me la voy a inventar. Oye, mi dato es muy bueno cuando está en mi parte del mapa. A lo mejor es tu problema. Pues en la mía es más malo que un... Vamos. A lo mejor el problema eres tú, bro. Más malo que el hambre, tío. Te lo voy a dejar caer así como el que no quiere la cosa. Yo otra vez, tú. Uy, qué rica esta Sentry que me voy a llevar. Tú, tú, tú. Te va la Kwan, ¿eh, Warchi? Lo tienes ya ahí. ¿Otra vez? ¿En serio? Sí, sí. ¡Mira a este tío! O sea, a este pavo le pagan por atacarme o algo, creo. O sea, si no, no lo entiendo. Estaba por detrás, ¿eh? ¿Qué va a venir por detrás? Este pavo, tío. Este tipo esquizo férdico perdido, ¿sabes? Estaba muerto, ¿eh? Espero que no te mueras ahora por haberte cancelado el pavo. No, no me quería vaquear tampoco. No da nada, bicho. Joder, tío. Yo, Hugo, bien sexy. Muchas gracias, mi loco, por esos tres. Es imposible, es imposible, loco. Eh, perdona, 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 perdona. ¿Por qué la calidad te olvidas? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la calidad se ha puesto full vida? Es la ulti. ¿Qué ha pasado, te ha matado? Que no, que no, antes. ¿La ulti? Antes, antes. Pues no sé, no tienen nada para curarse, ¿no? ¿Qué ha habido? ¿La habéis visto? Que acabo de ver. ¿Ha bugeado algo? ¿Qué coño ha acabado de ver? ¿Con el Equinox o algo? ¿No será el Equinox que las has estado... Guachi, que se ha curado del 5% de vida que tenía al 70% sin curarse. O sea, sin matarme, perdón. Luego cuando ya ha matado, pues sí. ¿Qué cojones ha sido eso, señores? ¿Me podías hacer un clip o algo? Ulti en A, por cierto. A ver si me controlas al... Ah, no, coño. ¿Qué es el medio? Sí, se me ha tirado a mi 50% también. Ese está amazing, por cierto. He matado al agua. By the way. Hostias, me acabo de quedar calvo. Están ahí, peleando. Mira, ovis. ¿Qué ha tirado ovis, bro? ¿Cómo es este pavo, tío? ¿Qué tiene el Aguán? Por todo, supongo. Bueno, si me mata, es culpa tuya, ¿vale? Vale. Por una vez le gasta nada. Dash, dash, daseame, daseame. No me das SEA, tío. Fuck. Cuatro dioses de básicos, no entro un Minguardian o Ichaibar. Minguardian, no. Y luego Ichaibar, nada. Pero, bro, me está robando el verde, tío. ¿Qué está pasando esta partida? Son tan malos desde mi equipo, tío. Perdón. ¿Qué pasa este, tío? Porque ahora no se cura full. No me has entendido nada. ¿Quieres que me TP? ¿Puedo TParme con él? Vale, TPate. Creo que puedo ganar esto igual, pero... Un poco risky. Siendo rápido. Joder, Warchi, paso, tío. Me he gastado hasta el blink para ir. Mata a este, mata a este. ¿Qué es esto? Esto es capaz de fallar aún. Venga, llévatelo. Yo no te me quejes. Que ya se... No. No, no, Warchi, no, por favor. Bich ha tirado, Bich. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Ah, ha fallado! Bueno, creo que no ha fallado. Creo que ha tirado el Bich. Lo ha tirado en la última antes. Mira, ya, ya. Sí, lo ha tirado antes por random también, ¿no? Eso te lo digo. Un Pich a esto me voy a llevar. Hay que rentabilizar la rotación. Claro, como yo voy perfecto, solo me han gankeado 14 veces por esta partida en 14 minutos. ¿Ese tío qué hace? ¡Uy! ¡Ha fallado un básico malo! Bueno, no pasa nada. Compensado, compensado. ¿Yo? Sí, ya ha fallado un básico. Bueno, Pich a este centro de los minions. Oye, entana, entana, se lo cargan. Ayúdale. Voy para la izquierda por la calle, va. No, 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 no. ¡Va Cali, va Cali! ¡Cuidado! ¡Me cago! Seguirá la va Cali encima, tío. Se van a hacer gol. Y yo justo he rotado para el otro lado. ¡Ah, qué tontos son! ¡Coño! 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 En el momento no están haciendo gol, ¿no? ¿Van al medio o qué? Van a la gol, sí. Ok. A ver, el clip de la Cali. ¡Eso! Tío, que bien se vea en kick, brother. ¡Qué cojones! A ver, el pavo literalmente está a uno de vida. Ah, bueno, no. O sea, se ha curado un poquillo. En plan, se ha curado rollo hasta media vida o algo así, porque el doble al ice, evidentemente. Y luego me ha matado y se ha curado bastante más. Pensaba que había sido más exagerado. Está yendo este pavo, ¿eh? No. ¿Quién no? Nada. Tiene una Cali. Con el Equinox me habrá parecido más. Vente aquí si quieres, que vendrá el blue este pavo, supongo, ¿no? ¿O qué? Estoy robando bastiones. Me he hecho yo todos los bastiones del... Del mapa, tío. Soy un gracioso. ¿Motamos a esta o qué? Sí. Va a avanzar ahora, ¿eh? No, viene aquí. Le meto zoom. No le has metido nada, tío. Fake data. Igual, vamos, vamos, vamos. Que bien, Juan, gochi. No, está muerto. No, lo había matado yo. No tiene nada más. ¡Ah! Ahí va el rebote, tío. Está aquí, ¿eh? Baitete, baitete. ¿Quién hay? No, la Juan ha estado. Ha deshidado ya, ¿eh? Ha deshidado. Ya, ya, ya. Entrale, entrale. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Y yo... Vamos a esta tía, ¿no? Y malísimo, tú. Vaya puto baiteazo. Él me ha metido lo Juan. ¿Por qué? Pues me he ido por detrás y todo. Y luego quería llevarme yo la kill porque pensaba que la Nessie iba a ir del tirón. Y el pago va y salta mal, tío. ¿Hacemos el fire o qué? Sí, vamos. Vamos. La hacemos muy rápido con el tío. Yo no tengo mucho daño, la verdad. ¿Viste pago? Porque está todo en equipo no debía, guacho. Pero qué poco la dura esa ulti, ¿no? Joder. Qué asco. ¿Qué ha hecho esa puta cold, tío? Pues tú. Menudo imbécil, loco. Que nos haga más colds. Sinceramente no pensaba que pueda venir ninguno. A ver. El cerebro lleva 27 minutos en mi línea. ¿Crees que no está mirando cositas o qué? O sea... Fabila, Julio. Ya. Fabila. A ver si te piensas que está pegándome ulti al cooldown porque le caigo mal, ¿sabes? No sé. Le habré hecho algo en otra vida, probablemente. O en esta, seguramente. Vale. En esta seguramente le haya hecho más de una cosilla. La verdad es que sí. Me han bajado la vida como demasiado rápido. Tío, de... Esto es el verde. ¿Qué hace Nizaiviva, tío? A uno de vida. ¿Vamos a pillar el centro este o qué? Buena suerte. Yo voy a farmear mi nivel 20. Tío, que se lo llevan de free. Hay una Nura aquí. Ya no. Creo. La Caliza por izquierda, la Nura y Zambas. Fuck, tío. No te veo pillándolo. Ya, me he reventado la 1, pero no tenía la ulti, tío. Bueno, así lo capturamos. Y entre los dos torres con el puto bicho ese, tío. Joder, qué worth it. Y encima, tú habías robado ya todas las bastiones antes, ¿no? No, sí que guay. Es el que dices, robado. En vez de hechos, te puedo ir a O'Kwan. De hecho, es bastante probable que esté ahí ya ahora mismo. ¿Tú crees? Nah, está pirándose el tío. Uy, para ti. Yo he estado aquí. Vente. Toma, a O'Kwan. ¿Pues sabes quién está también? ¡Un rebote de mil! ¡Eso está en su frente! Hay un Cerberu detrás. Joder, soy muy bueno, tío. Además, tengo el Fatalix por si soy malo. ¿Desperseguís? ¿Pero qué hacéis todos? Yo iba a ir. Sí, pero todo el mundo ha ido. Si acaso. Ni Tato se está volviendo. Bueno, habéis matado a todos, tío. Hacéis el piro al menos. Es que qué sé. Hacer algo. Qué remedio. Attack Rayland dice este tío. Igual voy a atacar. Ya. Estoy muy tilte de esta partida, ¿eh? O sea. Pero ¿te has visto ese puto enfermo? Tengo 120 stacks en el minuto 20. ¿Por qué ese puto retrasado no ha parado de pegarme todo el rato el Cerberus? Y yo pues pegándole a gusto, ¿sabes? Está quedando así. El Stout Seeker. Pero vamos. ¿Esto? ¿No ha sido capaz de matar una Niza a uno de vida? ¿Qué pasa? Yo, papitao. El piro. El agua la hay que defender. Tío, dejad de exigir Warchi, tío. Hombre, pues no sé. Es que si no lo hago yo no lo hace nadie. Pero ve a hacerla, ve a hacerla. La hacemos nosotros antes. Tengo una bombilla. Vale. Pero hay que defender también el Fire, ¿eh? Ah, hay que darle, darle, darle. ¡Fenderle! 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 Ah, no está, no está. El reboteo, si me lo has puesto en una posición de mierda, tío. Debe ser, bicho. Ya, yo tampoco sé. ¿Te piensas que estoy todo el día jugando Joby y rebotando la Golfirio? ¿Qué pasa? ¿Sabes que sabías, tío? A lo mejor sé, pero... La Golfirio con línea recta, tío. Tú me parece que es el Fire, ¿eh? No, no. La Nura estaba ahí. Estaba aquí al lado. ¿Están o no? Claro. Que chequealo, ¿eh? He chequeado medio medio, en plan. Rar uno, ¿eh? Aquí falta gente. He chequeado medio raro. Sí, estaban por mala suerte. Sí, sí que estaban, ¿eh? Claro. Que nada, nada. Bueno, aquí... Chequeo guarro, ¿no? Estaba él. Sí. Hostia. Al server venir, ¿qué hora? Vale. Están en medio cargándose a Ixchel. Paran por decimocuarta vez, tío. No sé. Para de morir. ¡Está paga, tío! Párate el Fire, fíjate. Voy, voy, voy. Estoy en el barman. Para que no me vean. Te están partiendo la cara, tío. Vía la Kali, tío. ¿Aún no se lo están haciendo? ¿Están empezando? Sí. Mierda. No me esperaba que fuera a ultiar el Kuzembo. Tengo más noticias, Warchi. La Kali me coge el culo y me hace cosas guarras. Y no me gusta eso. Da igual, yo la reviento, supongo. Más vale. Bueno, me he gastado el bling, me he gastado la ulti y me he gastado la única cosa que tenemos para defender el Fire. Hostia, vea rebotito, tú, marrico. Sí, pero no te mueras. Estás troleándote. ¿Cuántas seguras te notas, tú? Fuck. Ya me he ido para otro lado. ¡Ah! Uno de vida a la Kali, tío. ¡Fuck! Uh, este para otro lado. Este va a apretar al 4. ¡Light Shell, tío! Mierda, tío. Imagínate que hubiera apretado el 4 cuando estabas tu vivo. Pues eso, lo que vas a ir a la tarde, cuando la da ya las tuneadas, los pavos. Joder, me he motivado, tío. Pensaba que iba a voltear del tirón este pavo. Y me he colado. Este equipo es la puta mugre, ¿eh? No tengo TP para ir atrás. Este pavo se lo hace bien. ¡Ha troleado ese pavo, ha troleado! ¿Se ha quedado muy de vida? ¿Se ha quedado muy de vida? Sí, sí, pero se ha daseado aquí la pavo. Joder, pego durísimo, pero me cago en todo, tío. Ahora tengo anti-healing ya para la Kali. Que no lo tenía, tío. Acabado el Executioner. Y me falta acabar el Silver Branch y estamos bien. Cuando tenga el Silver Branch yo creo que lo voy a reventar mucho ya, ¿no? Pero tengo muy capeado. Muy, muy capeado. No sé si hacerme yo... ¿Están yendo o qué? No sé si hacerme un Phalanx, la verdad. Bueno, yo esperaría... Bueno, hasta lo si quieres. Yo esperaría un Micardia mejor para Kali. No, eso no me voy a hacer. Sí, sí, hasta lo que es la Kali de Conterea. No, no, que no me... Es cuestión de principios. Ah, tú sí que le voy a hacer. Es cuestión de principios. Bien, no tarde me voy a hacer. Hacen 50.000 en el sitio ese. Tú necesito... ¿Qué te queda de pasta? No, no, no. No, no, sí, claro. A ver, 200, 200. Estaba aquí haciendo un poquillo de Coverture. Sí, sí. Esa es el Red Blue, ¿eh? Va, que yo, va, que yo voy a por Silver Branch. Pírate, pírate, pírate. Vale, piro. Tengo Silver Branch 16 stack. Voy gordo, ¿eh? Esto huele a culo, ¿eh, Warchi? Así que ya podéis ver. No lo peleéis, no lo peleéis. Sí, sí, estoy rotando. Necesito stacks. Cuidado con los stacks que te parten a la frente. No es un... No, esto está free. No. Aquí ha troleado a peña, ¿eh? Hombre. Por lo que endiño yo. También, ¿sabes quién ha troleado? Pero, compa. El tito está solo, ¿eh? Bueno, ya veo. Está el otro cargando ulti. Yo tengo bit ya hecha en la faria. Vamos a la faria. Por wave, por wave. ¿Qué hace esta? Ha sido bien en la norte, ¿o qué? Warchi, por ahí no, por ahí no. Estoy muerto, creo. Salta bien. Madre que se paga. Ha tirado a Beach Kali. Ha tirado a Beach Kali. Ha tirado a Beach a cuánto, ¿eh? Beach Kali también, ¿eh? Beach Kali. Muerta. Nice. Beach ulti Kali, ¿eh? Anur muy low, ¿eh? Bueno, no tan low. Lo que pasa es que Ixchel le pega bastante duro, ¿eh? Lo que pega esta Ixchel es criminal, ¿eh? Si se aceptara cosas, ¿tú? Te digo, ¿eh? Bueno, y ya has visto cómo ha volado el Cerberus, ¿eh? Se ha flipado. Va con un puto Divinerruina. Ese tío lo mata de tres básicos. Contaos. ¿Defendéis la gol? O sea, el... El Tantana buscando al lado, ¿eh? Va un follado. No, se ha salvado mi vida. Tira a Beach también el otro. Nice. Bien esquivado. Uf, esa jurita rica. Ah, qué pena. Ha sido muy bien. Muy clean, muy clean. Ha tirado activos, ¿eh? El lado... O sea, el... El otro, el... Anul. Pero va a ir a defender a alguien el lado... ¿El de esto o qué? A gol, no, maybe. Fag no creo que sea. ¿No están? Falta mucha visión. La Kali tiene 157 stacks, cabrón. Yo tengo 4. Tú, vete para izquierda. Está en... Around for sure. Ya. De hecho. Unos del 30. También, qué casualidad que no había pasado por ninguno de los war que teníamos, tío. O sea, ojo. Sí, se han pedido, han medio pasado. Estoy muerto. Ulti de Anur. Pues se vea mi feita. Ulti de... Ulti de Anur, ulti de Jinway, ¿eh? O sea, de Nith. Puta Nith, tío. Me he quitado con la ulti 800, loco. Han gastado cosas, ¿eh? A ver si pokea de Ixel un poquillo. No han gastado nada, Warchi. Han gastado la ulti de Anur y ya. Y en Nith, lo más importante. Te piensas que me muero random, ¿sabes? Hombre, pues sí, te ha muerto random. Pues no. Porque me ha tirado la ulti de Anith. Pero ¿cómo ha muerto tan rápido? ¿Qué? 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 Si hubiera algo, Ixel sería la polla, ¿eh? Te lo digo. Porque vamos. Encima hay un puto minio ahí random, tío. Típico que sobrevive, ¿no? Vamos a trolear a Awkwam este, ¿eh? Durísimo. Lo ha tirado, tío. Sí, lo he visto. Lo he visto. Hay que tirar para adelante, ¿eh? ¿Está alguien por ahí, eh? ¿Para qué no está? Sí. Está muy low, está muy low. Hay que seguir chaseando, ¿eh? Está por ahí, está por ahí, ¿eh? Ah, se ha ido... Está por aquí, está por aquí, ya. El tío. ¿Podemos cazar a alguno? Hay tres muertos. Este no tiene que salto. Este tiene que morir. No va a morir con el tío. Eso lo sabe. ¡No! 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 No sé, es que se están calentando, ¿eh? Me estáis colando increíble ahí, ¿eh? Tenía al Cerberus detrás. Toledad histórica. ¿Mato Cerberus? ¿Mato Cerberus? A ver, el tipo atrás. Que saben todos ya, ¿eh? Cuidado ulti en ahí y eso. Creo que lo tiramos, ¿eh? ¿Por eso? La caña no tiene bits, ¿eh? Y el Tannator lo sabe. ¡Toma! Vale, el Tannator se ha tirado un poco... Le he intentado hacer pill, no ha quedado. Hace muchísimo daño este pavo, ¿eh? Vamos, vamos a pillarlo en medio. Piene Niza aquí, ¿eh? Vamos a pillar en medio. Tenemos dos peniclidados, un por uno. Bueno. Bien helado ahí. ¿Invis? Ah, sí, pero lo veo, lo veo. Está ahí, está aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Au! ¡Au! ¡Au dash! ¡Au dash! ¡Au dash! Cuidado, ¿eh? Estoy muertísimo. A ver si... ¿Pero le escapo? Se le ha dado todo. Lástima, que voy a morir ahora porque mata el lado. ¡Ultie Nith también, tío! ¡Me cago en mi puta madre, loco! Estaba perfecto, tío, sin la ultie Nith. Me saltaba y me iba, pues nada. Un trasaco ahí, bueno. Kali no tiene nada. ¿Acuánta uno de vida? Nice, muerto. Acaban de intear durísimo, ¿eh? Es que no sé quién cojones es peor. Esto es una arena, colega. ¿Qué es lo que ocurre el Tana este? Ya, 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 ya. A ver, era para Kali, ¿no? Que estaba llegando. ¿Por qué era tan mal? Yo qué sé. Qué putas inteadas me estoy comiendo el par de mi equipo, tío. ¡Ay, me cago en...! Tío, una poti de 3K de daño, tío. ¡Joder! Y luego hablamos de intear, ¿eh? Como vale que te tires agresivo. Es que te parió, tío. Como te veía corriendo, te... Vamos, te insulto, ¿eh? Hacer gol o algo. Sí, ahora voy para que salga el Fire. Que no, que el Fire queda más. Por alguna razón tarda un minuto más, tío. Yo no sabía, tío. Hostia. Ahí está el Piro Up. Sí que está, sí que está. Voy a pillar el Parpel este para conseguir más stacks y tiro para adelante. La verdad es que... Al tener nosotros un Kuzenbo, está viendo demasiado su potencia, tío. Estamos poniéndonos un Moco, tío. Si es lo que quieres decir. Es que, tío, el otro está tocando los cojones muchísimo, forzando cosas. Me forza el salto, me forza no sé qué. ¿Quién? Ya no sé, tío. Es que no sé qué hace exactamente. No tiene Blink para empezar, para entrar a Sago. A Sago, ¿sabes? Sí, a la elimida, supongo. Hay una Kali aquí en la que no puedo hacer nada. ¡Oh, mira, NICE! NICE mitad de vida, tú, tú. Para adelante. Ay, Dios mío, el Tana Tawars. La Kali ha bastante. Sí, 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 estoy, estoy, estoy. Tengo mucho anti-healing puesto en ella, ¿eh? Joder, me cago en su puta madre. Así me muero, tío. Vale, se han car... ¡Oh, ha muerto todo! ¡Qué pasao! ¿Cómo ha matado el equipo a todo el mundo? ¿Qué dueño ha pasado? Vamos a estar ahí, estamos todos muertos. Sí, para. ¿Qué coño importa? ¡Hostia! Pero me viene inteadísimo, tío. No sé ni cómo coño ganaste ahí. Yo soy buenísimo. O sea, te lo merecido. Y Che le estaba pegando como un camión, ¿eh? ¿Qué coño? Porque supongo que vería a la gente lo de vida. ¡Eh, eh, eh! No sé ni cómo coño ganaste ahí. Gracias por ver el video.